Hola vivientes, hola coherentes, bienvenidos una vez más a un capítulo de Entrevivencias y Coherencias y comenzamos. Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo más y esta es una sección muy esperada por el 14 de febrero en el que vamos a hablar de esos traumas que hemos tenido con los ex, los extraumados, algunas historias que nos han mandado que se ponen muy interesantes y pues vamos a comenzar. Yo quisiera escuchar alguna vivencia que ha tenido aquí nuestra amiga Patsy, no sé si haya sido buena, mala, pero me gustaría escuchar a lo mejor una decepción del 14 de febrero, algo que haya sido un fail y que, y que digas, que digas, el primo de un amigo le pasó esto y, y no sé, ¿tienes alguna experiencia que contar? Fíjese usted, querida amiga. Bueno, estamos estrenando, microfonito, me siento como en mini karaoke, ¿ok? Entonces, vamos a... Para que se toque de a poquito. No, a mí de mucho grandote, así. Y hablando del 14, atascada. Sí. Entonces, cuéntanos. Este, pues, la realidad es que creo que ha sido muy teta mi vida. O has dado mucha teta en tu vida. Pues sí, también. No, este... Ay, cállate. No, ha sido... ¿Sabes qué? Que daba la casualidad que no fui muy noviera. O sea, fui noviera, pero como a los 18, 19 en adelante. Pero fue mi vida muy rápida, ¿no? Entonces... Te ataste al hombre rápido. Sí. Entonces, así como de noviazgo y así, ¿no? Tenía como... Como 14 de febrero chido. Pero sí, alguna vez tuve una relación como medio estable, de esas que como que festejas chido. Pero sí fue así un... Un fail total. Porque... Este... Resulta que yo ya vivía sola. O sea, pues ya era grande. Y... Pues éramos noviecitos. Y pues él iba a mi casa, ¿no? A visitarme. Entonces yo, pues tenía un roomie en ese entonces. Y... Pues yo dije, ánimo, que ocupe toda la casa. Pues obviamente mi recámara, la adorné. Toda muy linda, muy cute. Y resulta... Que cuando llegó... Bueno, más bien nos quedamos de ver. Y así como de bueno, vamos a la casa. Así como si nada pasara. Y ya cuando llegamos... Así como de pásale tú primero, ¿no? Ya sabes. Y este... Y así en cuanto abro la puerta, ve adornado y me dice... Ah, ya sabía que ibas a hacer algo. Oh. Y yo así de... Así... Y que me trajiste de regalo. Ajá. Exacto. O sea, dices... Ay, qué bueno. Qué bueno que sepas que de mí vas a tener algo. Y fue así como de... Bueno, este... Pues ya, ¿no? Así de ahí qué bonito. Todo adornadito y globitos y cuanta cosa. Globos, globos. Globos de... Globos de fiesta. Para la fiesta. Y este... Y su regalito y todo el show. Y... Fue así como de... Bueno, qué padre. Aparte ya te lo esperabas, ¿no? Así como de... ¿Y qué trajiste? Y así de... Ay, no, nada. Y yo así de... O sea, así... Ni una taza de esas que venden de afuera del mes. No, güey. O sea, ni un pinche chocolate. O sea, que dijeras codo, güey. No traigo dinero, ¿no? Sí. Vengo del trabajo, pero no gano nada. No sé. Un masaje, un masaje. O sea... Así... No venía preparada de un aceitazo. No sé, güey. O sea, nada. Este... O sea, algo improvisado. Una carta, güey. No sé. Uno como mujer es así como de... Ajá. Es muy romántica. Cualquier detalle. Ajá. Cualquier detalle. Y es así como de... Ah, pensaste en mí, ¿no? Ajá. No, güey. O sea, nada. Ni la pinche risa, ¿no? No. Y este... Pues entonces ya fue así como de... Chale. Qué... Qué sad. Y pues... Ese tipo de cosas... O sea, aunque parezcan broma... Hombres, si están viendo... De verdad te quitan la motivación. O sea, y lamentablemente... Por unos pagan otros, ¿no? Y entonces ya... Después 14 de febrero... Ya es ahí cuando empiezan... Ah, entonces mercadotecnia. Porque la realidad es que... Todos decimos... Ay, sí. Hasta cuando estás casado. Así, ay, no festejamos eso. Pero un detalle... O sea, está chido. Sí, sí, sí. Pero... Como has tenido malas experiencias... Ya. Ya. Te acaban con el espíritu... Es como la Navidad, güey. Acabaron con el espíritu. Acabaron con el espíritu del 14 de febrero. Exactamente. Pero no, sí se vale que tengan un detalle. Si no es a lo mejor con dinero... Pues... Este... No sé. Hasta que te dediquen una canción... O... O mira, te escribí esto. Eso no cuesta nada. Es gratis. Este... Un masaje. Eh, lo que sea. O sea, el caso... En una playlist de YouTube... No les cuesta más que ponerle ahí... Guardar, guardar. O sea... Antes se regalaban discos. Que te quemaban un disco. Ajá, sí, claro. Y que te decían... Estas rolas te dedico. Oye, ahorita que dices quemar un disco... O sea, qué rudo... Eso. Ya estoy vieja. Ahora les digo a mis hijos quemar un disco... Así que... Qué feo... Con el cenador. Ya estoy vieja, ya estoy vieja. Entiéndanme. Y había unos discos que vendían como de chocolate. ¿No recuerdan? Como para esas fechas del 14 de febrero. Ajá, de chocolate. Que en lugar de disco de Siri... Era un chocolate y... Sí, somos viejas. Y aparte... Son esos regalos nacos. Porque la neta son nacos. La neta son... Son... Son nacos. Porque... Sí. Porque son... Es que... Yo tuve muchos noviecitos así como... Pues de esos... Más siendo novios pretendientes... De los que te dan pena... De los que dices... Porque ese es mi pretendiente... Y no era el guapo mamado adivinado. Pero... Pero... De esos pretendientes que a mí me daban pena... Porque pues... No sé... En vez de sentirte halagada... Dices... Para eso me alcanza. Eso es lo que levanto. No... Sí, la neta sí. Pero... De esos regalos me daban mis pretendientes. Por supuesto que no los aceptaba... Porque no... Por nacos. No, aparte porque... Pues si lo aceptas... Es como un compromiso, ¿no? De que... O sea... Sí te estoy dando entrada. O sea... Sí. No sé. Órale, ya me estoy mostrando. Yo sé que suena feo nacos... Pero es tan feo. O sea... Había regalos feos. Sí, 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 sí. La verdad es que... ¿Sabes qué? Como de mal gusto, ¿no? Ajá. Porque... Hay detalles que no son tan caros... Pero dices... Ah, se ven... La verdad es que estaba bien feo. Es que te suena pura manteca. Sí. Ay, no, no. Ya te pasaste, ¿eh? Pobrecitos. Pero... Pretendientes de Tere... Híjole. No, pues ya no. No me has sentido, pésame. No, pues ya no. Ya, pobrecitos, ya. Mira, se enteran... Si se llegan a ver por aquí... Ya se enteran... De hecho, te voy a platicar. ¿Ve a ver? Te voy a platicar. Bueno, ¿terminai tu historia? Sí, pues qué más, güey. O sea... Qué más humillación. Yo tuve algunas historias, no tan cagadas unas, pero la verdad es que este está como muy triste para el que fue mi pretendiente. Éramos como... Sí, éramos como noviecitos. Éramos así como... Pues no era como algo oficial, ¿no? Pero andábamos ahí de... Así... Compartiendo el chicle, ¿no? Compartiendo el chicle, ¿no? Qué asco. Y entonces... Pero es que yo tenía novio en ese entonces. Por eso... Te digo que... De este... Pasado turbio, no... No soy un buen ejemplo. Puro arroso allí. Tenía novio yo en ese... En ese entonces. Ya me acordé. Por si no... Por si no han visto esa plática, esa charla donde platica todas sus... Sus zorreces. Vayan al capítulo. De infieles. Infidelidades. No. Pero... El asunto es que... Este chavo que iba conmigo en la escuela. No voy a decir qué chavo ni qué escuela. Este... Un 14 de febrero. Es que en la escuela se estilaba que... Que afuera vendía... Estaban los globeros con una cantidad impresionante. Parecía la casita de Op. Sí. Que vendían muchísimo. Y aparte carísimo, ¿no? La neta. Que luego decías... Ay, fue. Y te llegó con un globote y así de... No, me lo hubieras dado. No te lo hubieras gastado. No me lo hubieras dado. Y le digo... Ay, ¿por qué me metiste aquí sin nada? Es que yo no soy tan cursi con esas cosas. O sea, a mí no me gustan los peluches. O sea, peor. No me gustan... O sea, me gusta como que me lleven a comer. O sea, valoro más eso que... Que un peluche. Sí. Me gusta traerme tacos. Ajá. Y por ejemplo, este chavo, la neta es que se lució, se lució, se lució porque me llevó un oso de peluche muy, muy grande. Que tuve que pagar, por cierto, más de un pasaje en la combi. Porque pues estudiante, ¿no? Estudiambre. Y me iba en la combi. Entonces, pues era como mi free, ¿no? Dicen. Y pues cuando llego a mi casa, yo bajo bien mona, con mi oso de peluche gigante, presumiéndose la de la colonia, así de... Miren lo que me llegó, nueva 14 de febrero, amada. Y cuando bajo, este... Ya me estaba esperando mi novio en mi casa. O sea, la combi me dejaba enfrente de mi casa. Y mi novio me estaba esperando en mi casa. Y fue así de... ¡Mira lo que te traje! ¿Cómo pasó? Me ganaste. Me tiré suave, no me dio el corte. Ay, no. Mira lo que te traje. Y tuve que regalar mi regalo del 14 de febrero. ¿Tú qué le habías comprado a él? ¿A mi ex? ¿A mi ex? Ajá, bueno, el que era tu novio en turno. Ay, pues nada, güey, era pobre. Pues te digo desgraciada, doble por dos. Pero le dedicaba su tiempo. Aparte. Tiempo de calidad. Güey, era pobre, era pobre. Y era estudiante. O sea, en ese momento yo solo hacía cartas. Acabas, ajá, exacto. Acabas de decir, un chocolatito, una cartita. Pero había premio. O sea, no terminaba ahí el 14. O sea, no porque. Apenas empezaba. Apenas. No. No, y con ese regalote que me diste. Es que aparte cuando eres adolescente, puberto y enamorado, haces muchas cursilerías. Pero no se preguntó justo lo que acabas de decir. O sea, estudiante. No trabajabas. Eras pobre, no tenías dinero. Y ese pincho sote. Ah, porque ese me lo regalaron a mí. Por eso. Pero él no se preguntó así como de, achi, minga. Como de dónde salió. Pues es que estábamos bien pendejitos. Pues al final le cuentan chamacos babosos, ¿no? Sí, claro. Pues él no se preguntó y yo tampoco le dije. Obvio no lo iba a decir, ¿no? Así de ahí me lo regalaron, pero ahí te va. Lo peor es que siempre me decían, ay, es que lo abrazo y pienso que estás tú aquí conmigo. Y yo así de, achi. Y tenía la emoción del otro. Porque eso se necesitaba. Sí, eso hacían, sí. Había unas rosas de acrílico, no sé si recuerdas, que vendían por ahí de los dos miles. ¿Es que será, dos mil diez? No. Sí, yo creo que como por el dos mil diez. O no sé, vendían unas rosas de acrílico. Con pintadas. ¿Con pintadas? Como pintadas. Ah, ya sé cuál, sí, como grafiteadas, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Yo tenía un novio que me regalaba puras de esas. ¿Sí? Puras de esas con su perfume bien feo. O esas me regalaron a mi esposo. No, no, pero no eran de esas, era... La verdad es que esa sí me gustó. ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo así? Sí, 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 sí. Yo no me estoy haciendo esto bailando. Bueno, les contaba que ese chavo me regalaba un buen de cosas así. cartas, así como de papiroflexia este o sea, cosas que le añadían más romanticismo al asunto, ¿no? después en ese momento dices, ay, qué padre, qué bonito ¿no? pero después te das cuenta que esos regalos así de si yo cuando crees y lo piensas y dices, ay, qué asco cuánta mierda y aparte la forma en la que terminas ¿no? tirando todo a la basura y sin querer saber nada bueno, dicen que siempre guardas algo de tu ex, ¿tú guardas? ¿de mi ex? o sea, o de cualquiera de cualquiera de ex no, nada no, nada nada, yo ni yo la verdad que, traumas traumas, sí golpes, güey ya se borraron, ya este no, a mí todo le está horror o sea, tiene como una vigencia todo así como de repente es así de pum, la basura ajá, aparte pues o sea, terminas una relación empiezas otra y te encuentras algo y eso así como de ay no, ya, la basura sobre todo porque siempre terminas como queriendo no saber nada de la persona sí, bueno, depende ¿no? cómo terminar la relación sí no, pues yo te decía de las florecitas esas pero no, no era de acrílico la que me regalaba mi esposo de una cosa no, 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 eran bonitas en su tiempo ya como, ya han pasado los años ahorita las veo y digo no, ni de broma la regalaría ¿no? porque tú no pero esta era una rosa como de hilo como, porque se abría o sea, si la juntabas todo era como hilo de bordar y la soltabas y se formaba la rosa se veía loco y la verdad es que a mí sí me gustaba la loción que usaba a mí y hasta la fecha porque yo se las compro yo les cojo ¿es un regalo del 14 de febrero? no, no, fue del 14 de febrero en realidad o sea, era como la verdad es que él era muy detallista entonces me iba a ver y me llevaba chocolates o sea, lo que fuera pero a siempre que era así como era muy detallista pero de novios ajá, sí sí, esas cosas ya no pasan de casado bueno, no son frecuentes ¿qué crees que sí llega? exacto o sea, sí llega a pasar digo, también entiendo ¿no? a veces son otra como que otras cosas pero sí es muy dado regalarme flores ¿no? a mí me gustan me gustan las rosas y las que me gustan no las compro los rosones porque están bien caras ¿no? y me gusta así de pero pero sí es como de darme rosas y el ramo y todo o sea, sí es como detallista aún pero obviamente no con la misma frecuencia como cuando eres novio ¿no? sí, cuando eres novio hasta los pedos te quieren voler así de ay, sí, enfroscamelo porque es mi ilusión favorita sí, sí es cierto sí, pero pero sí sí, por ejemplo mi esposo antes era más detallista o sea no ha dejado de serlo pero era como con más frecuencia y como dices sí y aparte se entiende o sea, antes nada más era preocuparte por los detalles ahora preocupate por el detalle la casa vístete se viste él este, sí, ¿no? o sea el trabajo sí, sí, sí se entiende oye, pero fíjate que este unas seguidoras de Instagram nos hicieron el favor de vean nuestras historias para que la próxima sea la de ustedes es como es como esta parte de el oso confesoso pero pero versión 14 de febrero y seguimos esperando mientras les platico una anécdota así rapidísima del 14 de febrero que tuve con el mismo novio que al que le regalé el oso de peluche yo en enamorada en así de uy fui y le pegué como papel bonda así grandísimo porque le cabía en toda la pared yo creo que era como de 3 sobre 4 vivía en una unidad en la que había barrotes o sea para entrar era como barrotes pero antes uno era delgado o sea uno pasaba por esos barrotes claro ni de broma te pasa la cabeza pasas completa y en la noche yo le dije a mi hermana vamos a pegarle el cartel que decía su nombre y decía creo que te quiero mucho o algo así pero pues yo me había esmerado ahí agarrando las pinturas pastel de la escuela grafitera de corazón sacando el grafitero el Ulises que llevamos por dentro porque pues esa es mi parte digamos naca ¿no? de ahí grafiteando pero no la verdad es que te digo uno enamorado así hace tantas cosas y nos metemos en la madrugada a pegarlo ¿no? para que cuando saliera era así de ay sí y un chingo de post-its afuera de su en su reja ¿no? porque pues en su combi no me pasa que era cieno de post-its no era transportista pero pero este afuera de su reja de la puerta porque tenía puerta y luego rejana y en la reja yo así poniendo post-its así con te quiero mucho y que eres lo más precioso no luego sabes que al mensaje 30 o al 20 dices bueno repito te amo ahora pero pues este a la hora de salir como que nos metimos por el barrote incorrecto y nos quedamos atrapados ya no podíamos salir te dije güey te cabe la cabeza a tu sal de cuerpo pero teníamos miedo porque es una zona peligrosa en donde vivía o sea muy peligrosa y yo tenía miedo de que pasara una patrulla y me viera ahí atorada en las rejas porque me iban a agarrar ¿no? así y era la madrugada y yo son sacando a mi hermana pero afortunadamente salimos con la cabeza deforme y por eso ahora somos así salimos y ya el otro día pues obviamente me hablan y me dijo ay que padre que bello que no sé qué ¿no? seguramente ahorita ya está en el tiradero de basura en ese momento no si lo tuvo bastante tiempo en su recámara lo puso en la pared de su recámara pobre de su mamá cada vez que entraba su recámara había sido ya que tiene esta chingadera porque no estaba bonito aparte si lo piensas ahora así de putas chingaderas que guarda uno yo también te digo mis regalos bueno pues te leo yo leo uno obviamente lo vamos a dejar a no porque se ve que está como medio heavy dice yo tenía la edad de 22 años estaba estudiando en la universidad y conocí a un chavo que era 5 años mayor que yo nos hicimos novios después de 3 citas o sea rapidín o sea ella 22 él 27 ¿no? éramos muy diferentes en gustos y en carácter pero nos gustábamos mucho y nos llevábamos súper bien él comenzó a integrarme a pasos agilantados en su vida me llevó a conocer a su familia como a los 15 días de ser novios ¡órale! me llevaba a las comidas de sus compañeros de trabajo etc ay no está como muy pronto ¿no? si quieres yo no tengo ¿no? dice me llevó a conocer a su familia como a los 15 días de ser novios me llevó a las comidas de sus compañeros de trabajo etc él vivía y trabajaba muy lejos de donde yo vivía y estudiaba y aún así me esmeraba se esmeraba por irme a ver todos los días pasaba por mí a la escuela y me llevaba a mi casa al menos yo valoraba muchísimo eso y pues trataba de ser recíproca conforme a mis posibilidades otra estudiambre ¿no? eso cuando eres estudiante o sea tres lo contadito y esas cosas es así como de ¡ah! ¡qué chido! ¡ay! ¡qué chido! ¡ay! ¡por los peces! ¡qué chido! ¡ay! ok trataba de acercarme yo por su rumbo aunque no conocía la zona y me daba pavor pasábamos mucho tiempo juntos a pesar de la distancia y pasaron cinco meses aproximadamente cuando un día así sin más me invitó a un lugar secreto y pues llegamos a un edificio muy bonito y estábamos y entramos a un departamento nuevo completamente vacío vamos a entrenar me lo prestaron pero no se falta decoración en la pared completamente vacío en ese momento me dijo que lo había comprado para nosotros que regalos esos regalos regalos de catorce güey no todo lo que acabamos de decir no eso ya en el pasado y que si me quedé a casar con él a los cinco meses ¿no es muy rápido? sí mucho está muy intenso y mi respuesta fue que no pues obvio amigos no chingues o sea por ser tan grande es que fíjate pasa como con ahora los sugar ¿no? cuando quieren formalizar que creen que se les va a ir la chava bonita no sé las cualidades que tenga para ellos que decidan así de la voy a atrapar sí rapidito en el engancho ¿no? ajá la quieren enganchar rápido pero pues somos chicas listas una vez tranquilo si te cuesta más de cinco meses de un departamento chiquillo sí aparte o sea no y aparte si ves que o sea por lo menos ya así pum rápido pronto un departamento güey o sea ahí hay más hay más potencial sí claro bueno mi respuesta fue que no yo tenía apenas 22 años llevábamos apenas unos meses de novio y él tenía la urgencia de casarse y ser papá o sea que se le veía a kilómetros era el equivalente a las chavitas que andan con el vestido de novia en la cajuela qué buena descripción aunque son muy pocos los hombres que se quieren casar y tener familia son bien intensos pero ¿sabes qué? honestamente honestamente son pocos los hombres que tienen esa urgencia o sea no es como que digan todos los hombres se quieren casar o que llevamos poquitas veces ay te amo si es mujer de mi vida si vamos a casarnos o sea no yo creo que piensan que se les va el tren ¿no? o sea como que también por costumbre familiar se han ido casando muy pronto y si tú no te casas pronto eres el que da a mí ¿sabes qué? me da la impresión de que muchas veces cuando pasa eso es porque son gays ay no gay de closet que quiere separar el sí claro o sea no porque tenga algo malo ser gay porque por supuesto no ni le tengo así como ah pero hay muchas familias que sí son como homofóbicos o que tienen problemas con que tengan o sea a lo mejor menos las personas dicen eh pero en la familia puede ser que haya también como como bronquilla entonces ¿cuántos casos no ha habido en los que hay personas que son homosexuales y se casan y tienen hijos nada más con el hecho de aparentar ¿no? entonces a mí esto se me figura como que era una pantalla y que así como que pues va yo más bien creo que son de esas familias tradicionales en las que si no te casas temprano eres el que da bueno sí porque ya tenía 27 ¿no? pues puede ser además no sé si él ya no estudiaba supongo que no porque pues ya amigos estamos platicando tu historia cuéntanos cuéntanos ¿qué hubo de tu vida? ¿ya te casaste? ¿ya tienes hijos? ¿cuántas propiedades? ¿a nombre de quién? ¿a nombre de cuántas mujeres? este bueno y pues no la cosa que estuvieron mis planes en ese momento y se lo aclaré le dije que no era muy que no era una negativa definitiva pero que en el momento tenía mucho para por hacer antes de dar un paso por supuesto que necesitábamos conocernos más esto pasó un 12 de febrero y fue tan su enojo y su berlinche que todo que todo el día 13 se portó súper grosero conmigo y pues el 14 corté con él ay que sas 14 de febrero hubieran pasado 14 chido no ese tipo ya estaba siendo grosero como para que pasas 14 de febrero si van a ser pura majadería si 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 bueno al mero 14 corta también está muy sas además o sea o sea no o sea yo me casé a los 20 creo que a los 28 años y aún así viéndolo así como digo no soy así ninguna jovenzona ni tampoco una vieja pero dices o sea estaba bien chavita y me casé bien chavita ¿no? o sea bueno yo no estaba otra viejita tampoco digo chavita recorrido recorrido o sea o sea tenía 27 pero viví como de 40 o sea no manches ya viste tirando aceite no pero tienes muchos proyectos o sea o sea tú no eres del desmadre o sea tienes muchos proyectos en los que dices ¿cuántos he concluido de forma personal ¿no? de proyectos personales no en pareja sí claro de ese tipo de proyectos sí la verdad es que yo cuando llegué a los 30 tuve mis conflictos existenciales por lo mismo pero bueno esa es otra historia pero sí definitivamente o sea no me repito de haberme casado pero yo creo que hasta nuestra propia familia era así de también chavitos pero fíjate todavía te va más la conclusión el desenlace más bien a la fecha nunca se casó no tiene hijos vive solo en otro país y está bien amargado ¿ves? no era gay pues a lo mejor no tuvo como tapar el sol no pues eso no han conseguido a otra pues es que güey o sea también estás de acuerdo que te espanta o sea si llegas y tienes un mes con el güey dos y de repente ya tengo un casa vamos a casarnos te asustan la versión jodida sería a los tres días te dicen te amo y te saca de pedo y es así como de lárgate porque este es un obsesivo ¿no? sí güey sí definitivamente está medio enfermo o sea o eso me ha pasado a mí esa es la versión jodida güey ahí le ponían de pa sí güey mínimo si a uno nada más te amo te amo nos conocimos ayer no no bueno pues sí está muy sad esto pero bueno pues hay otra que quieres leer tú dice el usuario de Instagram ah chora chora no te vamos a delatar claro que si alguna vez nos cuentan una anécdota y dicen sí a fuerza soy yo ajá y no tengo bronca va dice como acostumbraba sucederme estaba por llegar el 14 de febrero y yo tenía poco de haber terminado a quien en ese entonces era mi novio no quería pasar un día más de San Valentín sola así que decidí hacerle el amor a la amistad se vale si no tienes es más hay gente que hace acuerdos así con sus mejores amigos de si no tengo bebé a cierta edad tú y yo tenemos un bebé Ana Bárbara y Rayleigh Ana Bárbara y Rayleigh te faltó decir el primo de un amigo me dijo no es que si se me sabe sí yo tengo yo tengo varias amistades que han hecho ese acuerdo obviamente ninguna se ha consumado pero mira pero o sea pidos yo digo es amor y amistad porque esa aferrancia de hacer a huevo el amor o sea ¿por qué no pasar una ocasión chida con amistad o sea decir no tengo pareja tú no tienes pareja no son todos así bueno pero mona así a todas esas rosas de acrílico no pero y su disco de chocolate aparte si dice que acostumbrado a estar el 14 sola ella quería estar acompañadita ese día ese día dijo quería cumplir como si quería cumplir su fantasía el 14 de febrero comparto ok ok de acuerdo dice tenía un amigo con el que solía reunirme así dice reunirme cuando los dos estábamos solteros y pues le llamé y le dije que si tenía planes para el 14 de febrero me dijo que no y me preguntó lo mismo a lo que también contesté que no en ese momento ya está sacando la tanga vemos la roja de año nuevo más tarde en decir que no ah más tarde en decir que no que el de la manga sacarse un plan hecho al vapor para vernos ese día bueno pero aparte creativo el mundo porque también los hombres de programar algo de organizar no pero cuando tenga ganas de chat relajo pues si de chat relajo de chat patrilla dice me llevo a comer hombre detallista me llevo a comer luego al casino o sea de la mano pues nadie va a tirar el dinero sabes que precavido wey así le doy de comer antes no se me vaya a putar hombre listo hombre listillo listillo dice y luego aún muy hermoso cinco letras entre paréntesis no al circo no ok dice ahí nos esperaba vino velas flores no era circo pero si había columpio ya yo me perdí bueno ahí nos esperaba vino velas flores yo lo que otro accesorio para la ocasión chample con todo el kit completo todo empezó muy bien pusimos música bebimos y reímos en ese punto yo no estaba del todo consciente de que ya andaba medio happy nada se estaba aprovechando de la situación bueno pero pues eso iba estaban conscientes claro solo lo puso más divertido más relajado ¿no? y pues nada decidimos empezar a jugar con él era como experimentar cosas nuevas y pues esa era la ocasión no fue la excepción procedí a hacer la amarración así me amarré como fuego y le vendí los ojos de pronto yo ya me sentía Christian Christian Grey a punto de evolucionar en el marqués de Sade pues empecé pasándole hielos por el cuerpo oye que feo ¿no? ¿estás muy caliente? que ni te enfriaron bueno no te voy a... y con los ojos cerrados ni te lo esperas ¿no? bueno pero también o sea no le va a aumentar la bolsa de hielo güey o sea sí le va a... pero tiene que ser así como sutil pero si te saca de pedo ¿no? así de repente les pasa así oh es que me imagino mi cara así de oh bueno pues es que tú sientes que te va a poner a quedar el bloqueo en los raspados dice pues empecé pasándole hielos por el cuerpo después le di algunos golpecitos con un cinturón todo cool a él le gustaba sí sí muy Sade muy este marqués el problema vino cuando en mi cabeza la idea de echarle un poco de cera de las velas en la espalda güey o sea lleno a fuego buena combinación pero iban bien preparados ¿quién lleva velas? pues fueron pero me lo que dijo ah sí es cierto que ya tenía preparados mi novena ay güey ¿qué te ha visitado? güey como que desconecté mi cerebro yo ahí las velas dice dice parecía un gran plan había visto algo de wax play pero no sabía que había velas que eran las idóneas pero aparte se ve que le gusta experimentar güey que está actualizada estudiada güey yo me hubiera agarrado cualquier vela así la de cuando se va la luz y se va por adentro pero güey dicen que hay velas especiales no no sabía por eso te digo o sea sabes del tema sí dicen pues ya no me dio peda así que mi razonamiento mi razonamiento fue confirmando con un sí a huevo ¿no? sí ese es el razonamiento ¿le va a gustar? ¿le va a gustar? sí sí porque aparte le gustaba el dolor le gustaba el dolor sí porque si ya le había dado sus cinturonas o sus llelazos pues qué chingos una cera una cera sí aguanta sí aguanta dice y pues empecé con gotitas chiquititas y todo bien el problema fue cuando una de ellas le brincó y como yo estaba sentada sobre él sobre su espalda me aventó y pues le cayó un chorro de cera derretida de la vela que tenía en la mano y se obviamente gritó pues sí wey o sea no y aparte yo creo que le bajó todo el todo el ánimo y sí es cierto dice y yo me apuré a desamarrarlo pues sí desamarrándolo y eso parecía exorcismo le quería sacar el chamujo y a ponerle agua fría para que se le pasara el dolor paso su árnica y su colcha no es para blanquear ¿verdad? no sí ¿qué se usa para las quemaduras? este... ¿cómo se llama? ay creo que se me salió yo también hago como cosas no es covicho no es covicho dice bueno ahí no termina tepescohuite que me quedé pendiente tepescohuite se hubieran llevado el tepescohuite no fueron tan listos no iban tan preparados dice y yo me apuré a desamarrarlo y a ponerle agua fría para que se le pasara el dolor pasó y todo bien no se enojó porque fue un accidente y todo siguió bien ok qué chido ¿no? claro nos echamos otros drinks para alivianar la tensión del momento y yo ya andaba como José José después de un gran concierto pues nada para rematar la gran noche le dije descansa yo hago la chamba y me senté sobre él todo iba magnífico hasta que le di un manotazo a la pared justo donde estaban los botones para manejar el audio de la habitación y empezó a sonar carcacha no dejes de tambalear no voy dice como ya estaba bien peda me ganó la risa pues sí y ya no pude hacer nada ay no o sea fue tortura fue todo y luego fue un gran plan para el 14 de febrero fíjate no les fue tan mal ay pregúntale al güey no porque le gustaba el dolor lo único bueno ahí como tropezón fue la cera no así el chorro el chorro pero imagínate o sea porque estaba encima de él no aparte eran amigos ni siquiera tenías como que quedar bien sí o sea estuvo chido el plan bueno es una ventaja no sí no esperas quedar bien ajá no es como que o impresionar de super esmeres para impresionarse pero es un buen plan fíjate es un buen plan oye para verlo organizado en dos segundos estuvo bien ¿no? muy bien por ella se ve se ve que sabe usar sus dones diría algo que por favor nos contacte por privado y nos dé unas clases de de cera de cera de hielo ni idea ni idea yo no tenía ni idea que se usara una serie especial sí porque pues supongo que la que usamos puede contener mucho calor ¿no? o algo no sé pues sí digo hasta en la mano que a altas como altas temperaturas ¿no? te caes estás ahí ajá te quemo bien feo pero está muy entretenido la verdad es que estas historias del 14 de febrero sobre todo palabras amorosas dan un chorro de risa dan un chorro de risa bueno pues estas fueron como las las que teníamos ahí como más más relevante aparte su forma de relatar pues está súper cool sí yo estoy súper mormada y la neta es que no ayudaba mucho wey pero pero neta se los vamos a dejar en Instagram para seguir la narración la historia para que la puedan leer la pueden leer sin sin interrupción claro con enjundia me parece muy bien pues aquí terminamos este bloque del 14 de febrero y sus fails eh coméntenos si a ustedes les ha pasado algo parecido igual nos pueden dejar sus historias y podemos hacer una sección de confesiones no necesariamente amorosas ¿no? ¿cómo viniste al principio? la del oso confesoso la del oso confesoso estaría chido abrir una sección de del oso confesoso pero o sea si tienen alguna la que sea o sea no importa que no sea amorosa que lo que sea ¿no? así de una vez este en el trabajo le hice esto 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 a mi compañera que me caía gordisima ¿no? que se vale sabemos que son bien son bien pero bueno si tienen alguna no la pueden dejar y claro que nosotros lo podremos contar anónimamente claro claro si ustedes nos dicen que sea anónimo nada más platicamos la historia y nos decimos decimos el pecado más no el pecador así es entonces espero que les haya gustado mucho por favor síganos en nuestras redes sociales ya tenemos redes sociales todas porque yo no tenía entonces por aquí abajo les va a aparecer y pues nos vemos en el siguiente video cuídense mucho suscríbanse y nos vemos para la próxima chao bye